Terrible la tormenta que sale a Aruba Vienen de todos lados las piedras Brotado viene del este Hacia allá es el sur Hacia allá es el este Y vienen piedras así en ese sentido Del este y del sur Miren piedras que vi ¡Takile! ¡Takile! ¡Mish! ¡Mish! ¡Takile! Pasó corriendo así El gato quedó afuera por ese El peor que rompa el vidrio Ahí corta el nudo nuevo El peor que rompa el vidrio Ahí corta el nudo nuevo Nunca he visto granizo así en Alta Grande Nunca he visto granizo así en Alta Grande Ya vamos como para 10 minutos Se matan Se matan Se matan Se me dejó mucho el vidrio Se matan Con mucha fuerza eh Se me matan Y ya se la matan Se corta la cámara en los árboles. Se corta la cámara en los árboles, los satélites, tanta fuerza militar que hay buscando al submarino a gas. Ya que piensa.